Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si nada más Mejan doble por siempre pa' subirte seguro Si nada más Conectada así No, 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 no Si no, no, no Si no, no Y salgo Disculpa Hey, no, no No, no, no No, no, no Ay, no, no Yo fallé Si no, no Sin ser bonito Que parense El mundial terminal No resuelto Así no es nada, así no es nada, porque tú, así no es nada No es nada, 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 así no es nada No es nada